La actividad pública y privada en Alemania queda limitada de nuevo desde esta semana con la entrada en vigor de nuevas restricciones para frenar a la variante Omicron. Varios estados federados alemanes han reforzado sus medidas contra el coronavirus, pese a la tendencia a la baja de la incidencia. En el noreste de Alemania, cines, teatros, museos y los interiores de zoológicos deberán cerrar a partir de este lunes. En el este del país y en Baja Sajonia, de momento, hasta el 11 de enero se permitirá juntarse a un máximo de 10 personas. Y en el sureste del país, bares, restaurantes y otros establecimientos deberán estar cerrados entre las 10 y media y las 5 de la mañana. En los últimos días, el Gobierno ha procurado darle un impulso a la campaña de vacunación, ya que el país sigue teniendo una de las cuotas más bajas de Europa Occidental. Las restricciones también son más estrictas para los no vacunados, ya que en algunos Estados Federados no pueden entrar ni a bares, ni a restaurantes, ni a determinados actos en el interior.